Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Bueno, vamos a calentar, vamos a trabajar, los dos, las piernas, el cúmulo, vamos a utilizar la cabeza, las manos, para preparar la capacidad de movimiento, la seguridad en el cuerpo, estamos acá. Bueno, vamos a trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bienvenidas! ¡Están muy calladas últimamente! ¡Vamos al lado! ¡Y aquí la conferencia! ¡Eso es! ¡Vamos conectando! ¡Muy bien, Sergio! ¡En marcha! ¡Y en marcha! ¡Mujo! ¡Giro! ¡Cambio! ¡Aperto de carrera! ¡Aperto de carrera! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a hacer esto! ¡Abró! ¡Y subo! ¡Abró! ¡Y subo! ¡Abró! ¡Y subo! ¡Abró! ¡Y subo! ¡Le levanto! ¡Subo! ¡Subo! ¡Eso es! o le marcho y vamos al otro lado abro y voy al otro lado y subo subo bien la pierna aquí vete cada una ya saben todas las actividades que hacemos son actividades incluyentes o sea todos lo pueden hacer ¿qué varía? la cantidad de repeticiones el grado de dificultad cuando se lo abran los saltos eso incluye que se haga diferente y se lo pueden hacer todos ¿listo? cambia los besos cambia el grado de dificultad ¿cuál es la grado de dificultad? si la apertura es amplia pues si yo no lo puedo hacer tan amplia pues la agua es mi capacidad ¿sí? si la te caiga es profunda si yo no la puedo hacer profunda pues la agua es mi capacidad que es el ejercicio si yo salto y yo lo puedo saltar pues no salto y entonces por eso son actividades que se hace todo en un con la alimentación de lo que tenga si no puedes hacer salida también que se sienta ahora ¿listo? muy bien vamos acá en el camino camino hacia adelante abro camino hacia atrás y camino hacia atrás camino hacia adelante y camino hacia atrás espalé voy a enfriarte chiquito ahora puño 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 estaba necesitando hidradación toallita puño 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 Ahora, vuelve adelante, atrás. Vuelve adelante, atrás. Cuando te vienes atrás, acérdela. ¿Ves? Aceptela. 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 Eso es. Ahora, cambio. Aceptela. 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 Si pasó, otra vez. Ablo, topo, izquierdo. ¿Cuál sería el bravo de dificultad? Este es el ejercicio. Así lo parece todo el mundo. Igual, si no podemos adaptarnos, entonces hazme esto. Solo cierre y sube. ¿Cuál sería el bravo de dificultad? Este. Este sería, digamos, el hielo adaptado. Medio. Comparto. Y vení. Medio. Abro. Y subo. Abro. Y subo. Si no puedo saltar. Bajo, topo. Subo. Bajo, topo. Subo. Si no puedo bajar. Solamente abro, pierdo, pierdo. Abro, pierdo. ¿Ves? Todas lo podemos hacer. Si tengo dificultad. Todas lo podemos hacer. ¿Qué más? Eso es. ¿Verdad? Con suelo, muy bien. Bienvenida. Eso es. ¿Listo? Vamos a cantar. Vamos a empezar a hacer el trabajo. Vamos a empezar con tu yo. Vamos a hacer el trabajo de la colchoneta. ¿Listo? Vamos a hacer la colchoneta. Bienvenida. Ahora. ¡Gracias! ¡Listo! ¡Aquí, todo! En cuatro y voy solamente arriba ¡Llevo bien adentro y subo! ¡Llevo bien adentro y subo! ¡Subo! ¡Subo! Vamos a hacerlo ¡Eso es! ¡Subo! ¡Apreto! ¡Apreto! ¡Arriba! ¡La pierna es tensionada! ¡Llevo la mamilla aquí de adentro! ¡Incierro! ¡Lo mismo! ¡Cuando! ¡Llevo bien adentro! ¡Le voy haciendo un trabajo! ¡Jato! ¡Subo! ¡Ven! ¡Llevo ya la pierna! ¡Eso es maso! ¡Ahora va a trabajar con las mismas piernas! ¡La voy a llevar! ¡Adelante! ¡Hasta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba! ¡Agurete! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Bien! Después de la espalda... ¡Vamos atrás! ¡Ahora! ¡Vamos arriba! ¡Y ahora ponemos la pared! ¡Mueve de círculos! ¡Hacia atrás! ¡Colamente! ¡Hacia atrás! ¡Aprételo! ¡Cuando veas un círculo te las contraigas! ¡Contraigas! 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 ¡Círculo! ¡Está haciendo un círculo con el pie! ¡Eso es! 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 ¡No se puede! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Súbe! 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 ¡Apréstalo! ¡Apréstalo! ¿Qué es eso? 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 ¿Qué, es eso? ¿Qué es eso? Vamos a trabajar acá, hacia atrás de las piernas, y aquí. ¿Listo? Bien. Abrimos. Entonces mire cómo es. Voy abajo, izquierdo adelante, y voy. Uno, y alargo, mire. Bien. Estoy haciendo, estalliando una sola pierna, alargo. Cuando alargo, tienen que sentir en la parte de atrás de la pierna, y las manos las llevan enfrente, alargo. Ya que no lo puede hacer con estando inestable, entonces, simplemente lleva la pierna atrás y viene acá. Bate la atrás y la oiga. ¿Listo? Recuerden, todo lo pueden hacer. Ya que no puede hacer todo el movimiento, lo hace así. Levanta el cuerpo adelante. Solamente. Solamente lo llevo adelante. ¿Listo? Vamos. Salimos. Uno. Bájalo. Y nueve. Alfatino. Adártelo. Andártelo. Andártelo. Gálante. Al lavandero. ahora me preso voy a flexionar la derecha voy a poner la izquierda voy a hacer fuerza contraria con la punta del pie hacia la izquierda voy a hacer fuerza contraria con la punta del pie subo subo la punta del pie está tensionada completamente cuando subo hago la fuerza arriba aprieto y subo y aprieto vamos miren el pie como está la punta del pie está hacia mi izquierda la punta del pie va hacia la izquierda y subo y sube y sube muy bien descansa ahora lo hago al otro lado con su parte derecho la punta está hacia la derecha sube sube contra cuando va arriba punta hacia afuera ya que la punta del pie está tensionada completamente hacia la derecha sube 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 con fuerza arriba contraigala 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 vamos eso es descanso ahora la que no pueda ser en puntas el ejercicio es en puntas pero la que no la va a ser con los pies más listo voy a abrirlo bastante como es que pueda y voy a levantar la punta y bajo uno dos y voy arriba uno dos y voy arriba cuando voy a hacer los dos estoy en punta listo la que no está pasando es levantarse en punta solo lo hace uno dos y voy arriba lo importante es que esté bien abierta la pierna y bajo uno dos arriba uno dos arriba uno dos arriba uno dos arriba esto bien recupera ahora voy a colocar izquierdo adelante con un palco con el izquierdo atrás con el derecho atrás izquierdo adelante mejor voy arriba abajo a tocar el piso y subo y subo si lo puedo ir hasta el piso hasta donde fuera ahí eso vamos 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 y empezar rindiendo en la parte de atrás el pie que está adelante o sea es difícil conmigo listo recuperamos ahora voy adelante con el derecho vamos para sentir la parte de atrás de la pierna que está adelante listo vale eso es eso es ok eso es Bámalo, 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 tenés que tocar en el piso, si las pasas no importa. Ok, vamos a ver que es lo que te hicimos. Vamos allá. Eso es, subo. Llevo el puertante, subo. Llevo el puertante, subo. Y cuando voy abajo, la tensión se hace la parte de atrás de la pierna. Cuando llevo el puertante, adelante. A ver, 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 a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahora. Venga acá. Y adelante. Vamos. Púbalo. Recuerda tensionar la pierna. Es el tocar. Si quieres parar, pues para. No importa. Si no se prende. Se puede prender. La pierna está completamente recta. Recuerda que todos lo pueden hacer. Para que no lo puedan subir. Si no se prende. Si no se prende. Si no se prende. Eso es. Esperamos. Recuerda que el tiempo de liberación. Pueden encatar. Muchísimas. Venga. Por otro lado. Vale. Venga. 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 a verlo. Vamos. Vamos. un sitio y otra cara y otra vez lo más abierto que pueda es que te ofrezco si no si no lo vas a descontar uno dos uno dos y subo 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 tres la otra se llama diez tres y subo y subo y y y Ok, vamos. Vintiendo adelante. Y voy, topo. Y que no puedo acotar el pico. Voy a tocar para adelante. Fíjelo. Tiene que estar aquí. Tiene que estar adelante. Tiene que estar atrás de la pierna. Está adelante. Vamos al piso. Muy bien. Vamos a tocar la pierna. Vamos acá. Vale. Y ahora vamos a tocar más adelante. Más de trabajo. En la parte de la pierna. Encima el pierna. Encima el pierna. Fíjense. Fíjense. Muy bien. Vamos a repetir. Este edificio. Álvaro. Relamiento. Recuerda. En punta. Hago las dos sentadillas. Dos. Vamos. Uno. Dos. Vamos a hacer tres. Y tú. Recuerda. Si pueden hacerlo. Uno. Dos. Y tres. Si quedan en punta. Me falta la billa. Uno. Dos. Tres. Si no. Si no. Hacen. Si te apoyas. Eso es. Recoba. Uno. Dos. Tres. Recoba. Uno. Dos. Tres. Recoba. Uno. Dos. Tres. Recoba. Uno. Dos. Tres. Recoba. Eso es. Muy bien. Excelente. Excelente. Hola. Dorita. Muy perdida. Vani. Hola. Nochi. Muy perdida. Doralba. Bueno. Vamos para el último bloque. Último bloque. Entonces. Si vivimos la clase. Un bloque para el glúteo. y cadera. Un glúteo. Un bloque para el isquieto ideal. Y la parte traductora. ¿Listo? Ahora vamos a trabajar solo el cuádrices. Ya que la movimos toda. Eso es. Entonces. Ahora vamos a trabajar. Vamos a empezar. ¿Listo? Vamos a ubicar la silla. Voy a colocar el empeño en la silla. La que no lo puede hacer con silla. Lo va a hacer así. Una vez. Listo. Silla, silla. Silla, silla. ¿Listo? Silla, silla. Y ejercicio. Espuesto a patins. O fue el feinio. La silla. 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 El ejercicio es este. ¿Sí? Si no lo puedo hacer con la piedra arriba. Ahora vamos. ¿Listo? Sí. Muy bien. Vamos a ver primero. Silla. 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 ¿Quieres saber? Baja y baja, solamente, si no quieres subirlo, no lo subas, lo más abierto posible es que lo puedas hacer, lo más abierto, y hacia abajo, lo más abierto que no puedes hacer, para involucrar su cuerpo en la pierna, lo más largo que no puedes hacer para involucrar su cuerpo en la pierna, lo más abierto posible es que lo puedas hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Está bestiando! ¡Muy bien! ¡Suéltelo! ¡Está bestiando! ¡Eso es! ¡Suéltelo! ¡Ahora, vamos acá! ¡Suéltelo a la pared! ¡Wow! ¡Está bestiando! ¡Vamos! ¡Suéltelo a la pared! ¡Amigo pegado! ¡Está bestiando! ¡Ahora! 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 Apreto. Apreto. Muy bien, ¿cuánto? Eso es. Ahora. Entonces, si está en el ancho de los hombros, mire, paró acá hasta los tres cuerdos. Vamos a hacer tres sentadillas y cuando voy arriba me levanto. ¿Listo? Llego dos, dos, tres, y voy arriba. La que no quiera ser más avanzada que hace, termina las tres y salta. Uno, dos, tres, y salta. ¿Sí? Ese es el que es avanzado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos más. Uno, dos, tres, y tu. Uno, dos, tres, y tu. Uno, dos, tres, y tu. Eso. 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 Vamos a hacer el último bloque. Vamos a la pared. Apreto. 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 Abre tu ojé Tu es el sol Tu es el sol Tu es el sol Tu es el sol Ahora 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 estamos en el espacio Caminando Tu es el sol Tu es el sol Dale Abajo 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 Descate Pónganse el tiempo de bajar Pónganse el tiempo de bajar Después Pónganse el tiempo de bajar Abajo 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 Excelente Bien Abajo Ahora Se van a apagar En la sangrana De palpón Y se van a prender El tubo Yo lo voy a hacer en esta cosa Pero van a hacer en el ritmo del palpón Y salen Y salen Y suben y bajan Aquí en uno Suben y bajan Suben y bajan Yo lo voy a hacer en el cajón Yo lo voy a hacer en el ruido Lo voy a hacer en la balanza Vale Vale Aperta Aperta arriba Aperta arriba Uy Solo en la punta del pie Vamos abandando Aperta arriba Aperta arriba Aperta arriba Lo voy a hacer Aperta Rhodes Aperta 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 ¡Aquí está! ¡Batiénelo! ¡Eso! ¡Merciénelo! ¡Ahora! que si pierdo adelante voy a llevar voy a hacer un cruce con el derecho uno y vuelvo uno y vuelvo uno y vuelvo uno y vuelvo voy a los lados voy a tratar un poco aquí voy a tratar un poco 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 eso cuando llevo al lado contrario bajo, bajo, muy bien ponga sentadillas completas ahora voy con el otro voy a tratar un poco y cuando bajo la pierna que se afirma hay que dar 30 bajo 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 muy bien Siento. Siento. Dale. Apretando. 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 ¡Aquieto! ¡Aquieta solo! ¡Aquieta de cara! ¡Eso, recuenta loco! ¡Ok! ¡Vamos a usar un sitio firme! ¡Una silla! ¡O al patín! ¡Y vamos a subir! ¡Listo! ¡Solamente! ¡Es así! ¡Solamente tubo! ¡Solo, no, no! ¡Y se prende en la pared! ¡Con lo que se siente seguro! ¡Te lo puedes hacer con confianza! ¡Sube! ¡Solo, uno! ¡Sube! ¡Más! ¡Una silla! ¡Solo, so! ¡Solo, subo! ¡Várichta, aparela! ¡Várica, se seguro! ¡Si no puede! ¡Subir! ¿Ves que vas a ir? ¡Baja! ¡Sube! ¡Baja! ¡Y suba! ¡Baja y suba! Si no puede asumir, no tiene que ficar cómodo. Vamos a hacer esto. Aguí. Vamos con la otra pierna. ¡Voy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ok, suéltelo! Ahora voy a ir solo adelante. Solo adelante. Solo adelante, pies. ¡Que de vuelta! Solo adelante. ¡Que de vuelta! Solo adelante. ¡Despacio! ¡Suave! ¡Despacio! 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 ¡Y a descanso! ¡Sin despegar! ¡El talón del piso! ¡Despacio! 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 Ahora vamos a estirar, muy bien, vamos acá, levantamos y vamos acá, a largo, eso es, cambio, muy bien, acá me meto y llevo atrás, recuerden que la carrera hace, lo que voy a llevar, lo que voy a llevar, lo que voy a llevar adelante, apreta, eso es, cambio, ahora voy a ir abajo, miren, completo, apoyo y levanto el pie, y voy, llevo tranzado esta carrera bien atrás, la carrera del pie que está estirado, la tranzado bien atrás, lo que hay que sentir aquí, la punta del pie está contraída y voy, eso, ya me empiezo la carrera atrás, la pierna de esa parte, la pierna que está en la parte, eso, ya me empiezo, y la tranzado, ahora llevo la carrera atrás, punta, para tu lado, llevo la carrera atrás, ahora me quedo, voy hacia abajo y empiezo la carrera atrás, que empiezo, levanto el cuello, llevo la carrera atrás, estiro el cuello, eso, levanto la cima, alargo, alargo, los brazos, los brazos, la espalda, muy bien, puesto, ahora cruzo, y voy abajo, y adelante, van a arco y alto, y en adelante, voy acá, ansiado, Muy bien Ustedes han disfrutado la clase Un feliz día Dios las bendiga Y nos vemos mañana si Dios quiere Es con mucho gusto Fanny Dios las bendiga Dios las bendiga